Mermelada de melocotón Ingredientes 1 libra de melocotones 6 onzas de azúcar 3 tazas de agua 1 cuarto jugo de limón 1 pizca de sal Allí tenemos los melocotones Pelamos los melocotones Los troceamos Licuamos charo En una olla agregamos el melocotón ya licuado Agregamos 6 onzas de azúcar 1 pizca de sal Llevamos al fuego Mezclamos para disolver el azúcar Cocinaremos hasta obtener la consistencia deseada Mezclamos regularmente Ya está lista nuestra mermelada Retiramos del fuego Terminamos Depreta de $20,000 VisO Needs